En los próximos días se dará a conocer si se renueva o no el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana a partir de la medianoche. Nosotros habíamos manifestado en el último consejo de seguridad el primero del año mejor donde se socializaron unas medidas que se quieren compartir con el señor alcalde y es tener la posibilidad de acuerdo a ese estudio de estudiar con profundidad la posibilidad de volver a establecer la medida de restricción de motocicletas los fines de semana y posiblemente de acuerdo a instrucciones del señor alcalde nuevamente en los próximos días se establezca la medida. El mandatario de los zulueños determinará si se extiende o no esta medida. Está en estudio en el último consejo de seguridad hubo un balance muy positivo en cuanto a la aplicabilidad de la medida porque hubo una reducción casi el 90% en el tema de accidentalidad en ese horario. Eso lógicamente lo establecen no solamente los informes de los organismos de inteligencia de la fuerza pública sino también los reportes que tenemos de la red en salud tanto pública como privada y es una medida que seguramente el señor alcalde una vez tenga el informe por parte de este consejo de seguridad la dará a conocer para precisamente beneficio de la comunidad tulueña. Las personas quienes incurrieron en esta medida se les fueron inmovilizadas las motocicletas.